Senador Robles, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora presidenta. Hace un rato expuse en la reunión de Comisiones Unidas algunos puntos que quiero reiterar aquí ante el Pleno pero me veo obligado a sumar uno más que lamento mucho que los presidentes de las comisiones no vengan en un asunto tan importante a venir aquí a presentar este dictamen que debiésemos haber escuchado en un principio como lo establece el reglamento. Lo que quiero decir es que como lo expresé no obstante que reconocimos y lo seguiremos haciendo en un ejercicio de civilidad pero además de mucho respeto que me merecen de manera particular los presidentes de las comisiones de justicia y de gobernación de todos los integrantes de este Pleno como lo reiteré también independientemente del reconocimiento también a quienes integraron las ternas que fueron objeto de auscultación que participaron aquí en estas comisiones en diversas reuniones si tenía que expresar lo hice y lo vuelvo a hacer en esta ocasión que me preocupa y lo hago público porque espero que esto no sea una práctica recurrente de esta legislatura de este Senado de la República en que no cumplamos el mandato legal que tenemos el artículo 85 de la ley de víctimas en su último párrafo establece con mucha claridad que tanto el Ejecutivo como el Senado debemos garantizar debemos garantizar la representación geográfica en la integración de estos comités y eso no sucede en el caso de quienes hoy han sido presentados por estas dos comisiones como quienes habremos de votar a favor o en contra es lamentable que una vez más yo le he subido a decir varias veces a esta tribuna que el sur sureste del país vuelva a ser olvidado particularmente en este tema también de tanta importancia para todo el país pero también para el sur sureste donde acusamos hemos acusado desde hace muchas décadas pues precisamente la falta de respeto a los derechos humanos víctimas por doquier que en este mismo pleno han venido a plantearse como temas muy delicados es preocupante que no se haya expresado yo lo decía en la reunión de comisiones que en un ejercicio de disciplina con mi grupo parlamentario con el propio pleno en un ejercicio de civilidad nosotros no haríamos más comentarios sin embargo cuando se plantea que si se está cumpliendo con el tema de la representatividad geográfica yo no puedo dejar pasar esto por alto y decir que compañeras y compañeros si no cuidamos estos temas entonces pasaremos a la historia como otra cámara más que no atienda los verdaderos problemas que tenemos en el país uno que es grave que acusa no solamente en este terreno sino en el político en el económico en el social es que no se considera al sur sureste del país no hay representación en este comité como lo mandata el último párrafo del artículo 85 de la ley de víctimas ojalá decía yo y lo tengo que reiterar ojalá esto se pueda corregir porque no podemos estar aprobando sin que garanticemos eso si garantizamos otras cosas de las cuales yo por cierto estoy de acuerdo hay que garantizar la equidad de género hay que garantizar que llegue la gente apropiada pero la ley nos mandata algo que en este tema no se está cumpliendo como no se ha cumplido en muchas otras acciones del poder legislativo y tampoco del poder ejecutivo del estado yo apelo a la conciencia de todos para que este tema quede presente en las acciones que tendremos por delante y no dejaré de señalar que en la segunda terna tanto en su currículum como en su presentación ante estas comisiones el ponente Eric García demostró tener una capacidad y además hubiese sido un digno representante del sur sureste en esto que repito perdóneme que deba subrayarlo está establecido como un mandato en el último párrafo del artículo 85 de la ley de víctimas es cuanto senadora presidenta